Ayer por la tarde la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, mediante un comunicado, informó que las quejas presentadas por el Club América en contra de Javier Cortés y Darío Verón no prosperaron. Después de la resolución de la comisión, el mediocampista mexicano y el defensa central paraguayo, naturalizado mexicano Darío Verón, están disponibles para ser tomados en cuenta por su técnico Guillermo Vázquez para los dos partidos de la gran final ante Tigres de la Autónoma de Nuevo León. El director deportivo de las Águilas de la América, Ricardo Peláez, solicitó a la comisión inhabilitar a Javier Cortés tras la falta que le cometió el jugador de Pumas a Javier Güemes en el primer tiempo del partido de vuelta de la semifinal del fútbol mexicano. En la mencionada acción, el jugador americanista resultó con fractura de perone de la pierna derecha, con lo cual Güemes tuvo que ser sometido a cirugía y estará alejado de las canchas por cuatro meses como mínimo y se perderá el Mundial de Clubes. Sin embargo, la comisión determinó que Javier Cortés no tuvo la intención de lesionar al jugador de la América. En la otra queja que interpuso el América por medio de Ricardo Peláez, fue una acusación contra el capitán de los Pumas Darío Verón por supuestos insultos racistas en contra del delantero americanista Darwin Quintero. El delantero de la América afirmó que Verón lo llamó de forma racista simio. Sin embargo, la comisión no puede tomar una determinación sobre la acusación, pues Quintero tendrá que acompañar su declaración de pruebas que den certeza de lo que señala en su acusación. Sin embargo, el proceso de desahogo de pruebas se llevará a cabo después de que el cuadro americanista regrese de su participación en el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo del 10 al 20 de diciembre. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenner.